Yo no lo sé dónde se ha ido mi verano de colores Estoy seguro que es la niebla que se aparece y me esconde Es que me acuerda en blanco y negro tantas historias que de chico Cuando vestía abrigo blanco y allí mi madre iba conmigo En esa calle consumada con tantas luces y tanto humo Como en el cine americano de los cuarenta o algo más La niebla que viene del mar es la tristeza de algún día Si tú te vas yo no sabré si es realidad o fantasía Es solo por la niebla que nos confunde por las vías de la ciudad Por culpa de esta niebla es que no entiendo ya ni lo que pasará Siento que me pierdo Apriétame la mano Camino lento junto a ti Estoy sereno y me siento bien Pero esta noche estoy pensando Con la televisión tan solo Y en el transcurso de las horas Veo esta niebla que no acaba Que se interpone entre nosotros Llenándonos de oscuridad Regresa ya Te pido a Dios Que este dolor se vaya ya Es solo por la niebla Que nos confunde por las vías de la ciudad Por culpa de esta niebla Y estoy perdido en esta noche tan fatal Tú no estás aquí Me falta tu mano Me falta tu mano Ma siento que contigo estoy Recuerdo cuando me sentía bien Y solo por la niebla Por culpa de esta niebla Por culpa de esta niebla No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes